Radio Sonora llevó a cabo el concurso de altares de muertos en donde estudiantes de preparatoria de Hermosillo participaron en el evento. La Plaza Miguel Hidalgo frente a la Estación Radiofónica del Estado lució llena de colores y alegre por los más de 15 altares de muertos que instalaron los jóvenes. Los altares de muertos se hicieron recordando a artistas mexicanos como María Félix, Cantinflas, Pedro Infante, Joan Sebastián, incluso alumnos del Cobach, Plantel Villa Bonita, lo hicieron en honor a la matanza de Tlatelolco, así como del beisbolista Héctor Espino. Los colores rojo, morado, azul, amarillo y blanco y rosa predominaron en el papel picado que adornaban los altares de muertos y otros que estaban colgados en los árboles del lugar para embellecer la plaza. Muchas jóvenes aprovecharon para vestirse de catrinas y lucir espectaculares con vestidos negros, blancos, rojos, dorados y con estampado de flores. Los altares de muertos todavía perduran, sobre todo que todavía hay jóvenes que buscan que se conserve esta tradición mexicana. Aldan Rubio, Meganoticias.